Convengamos Mira Saja la usamos ¿Esa es una skin? Si Esto es un... Cualquier cosa menos una skin No, agarrate una sola Oh, verga, para Ok, tengo Uno, dos, tres Cuatro Espacios disponibles para llevar cosas Bueno, acá hay Cosillas Una mano, mira A ver que hay acá Porfa, una que ya tengamos Uh, sí, venga Carregador de usas Uy, esto hay que llevar Aguanta Esta, esta hay que llevar Esta es para vos La usi no la uso La usi no la uso La usi no la disparo Hasta que llegamos abajo Tiene cositos rojos Eso, eso, venga, venga Claro, es que la usi no la uso No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a buscar más balas Listo ¿Te quedan espacios para llevar tu gas? Para llevar balas, sí Pero es que te llegaste los dos cargadores que he tenido No, no, no Go, go, go Go buscar ¿Dónde está eso? Uhhh ¿Somos cuatro friendlies? No, no era una friendlies ¿Dónde está la...? ¿La ceja? ¿Una cosa? ¿La ceja? ¿Una cosa? No, tengo que hacer el botón ¿Dónde está la ceja? Vení, vení Que tenemos que prepararnos Esta tontería es bien densa Vení ¿Sos bueno? Yo estoy quedando Voy a ir matándola a poquito Y ese ascensor Es la cosa más lenta del universo Así que tocar eso Es como a la verga Media hora esperando No sé dónde está Ah, bueno ¿Era 6 house? Buena puertita nomás No, era 6 house Sácalo 6 ¡Ugh! Yo no la veo Más pa' perros Nos pasamos ¿Qué picos tenés Una casita acá, boludo? No, pero es por el otro lado Era por el otro lado, ¿no? ¿Daniel, ¿dónde te fuiste? Para el otro lado Me dijiste que me vaya ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entonces no tiene que ser por ahí Si este loco limpió todo Vamos por la casita Ah, la encontré ¿A dónde la encontré? La encontré La encontré Ya la encontré, Luque Vamos pa' allá ¿Está bien? Bu, 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 que bus Bu, 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 que bus Al Uruguay Bu, 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 que bus La mejor Bu, 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 que bus ¿Dónde está el piso? ¿Dónde está el piso? Ya, ojo Ya, ¿tocó el botón? Le chito Liguero, ¿por dónde? Para la derecha Es el piso Joder, se me dio metido Para otro lado, para otro lado, para otro lado, para otro lado Para otro lado Ya con la habilidad especial de ustedes Espacial Izquierda, izquierda, izquierda Fuerte derecho Si ves un precipicio No te atires Si ves un precipicio, no te atires ¡Wua! Me acordé, me acordé de tu amigo Ya, ¿estamos todos acá? Venga Ok, estás ahí El primer saludo es por un piso de agua No va a ser el mejor lugar de olvida en el mundo Pero no creo que te esperabas de un desplazamiento Esa es la que explota, ¿cierto? Acá, acá, acá Sí, dale Reventarlos A los que están abajo, a los que están abajo, a los que están primero Uy, qué precioso Mira, como rebotó ¿Alló? ¿Qué fue? Va a caer, boludo Ya, me acuerdo ¿Cómo para después, cierto? ¿Los amarillos? Sí No, fue que lo cobran ya No, pero la mierda, no te lo tenías A la verga, no están muriéndose, no están muriéndose No, es que el amarillo, no es el que explota No, es el rojo Pensé que le hubiera tirado, ni mal ¿Y qué es el rojo? Mira todos los que están, Lucas, ayuda Ahí está Ah, eso es lo que hicimos. Tenle a ese, ahí está, reventó, reventó. ¡Hacete amigo de Rayto, matalos! Ahí está, puto. Cuidado con los escupientes. Oh, oh, I can smell that shit from here. Fuck, it's packed with fucking zombies. Make your way through and get in that wastewater pipe. Go all the way down. In the end, find a staircase that will bring you to the surface. Hay alguien abajo nuestro. No veo a nadie. Hola. Hola, Perú. ¿Quién es? Gabriel Simón. Gabriel Simón que es de los cojones. Ah, matalo, matalo, matalo. Va a escupir, va a escupir. ¿Cómo estás amigo? No, tranquilo. Puta, me escupió el hijo de puta. Puto, se ve bonito esos juegos. ¿Te puedes mover en esa hueá o no? Si alguien está herido, guarda... Barcloth a su izquierda. Esa de ahí abajo se puede pegar. Ah, está bueno. Si lo que pasa es que veníamos en el ascensor, por eso no podíamos ir para abajo, ir para abajo, ir para abajo. Ah, eso no es como el propagation. No, 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 este es de real. Oh, se ve bueno, ya lo voy a comprar el toque. Dale, dale que falta uno, puedes entrar todavía. Sur... Hay que salir, hay que salir, avance. Todos siguen saliendo. Ah, a ver, regalito con esto. No hay paro, no hay paro, no hay paro. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Paso para abajo, muy bien. Intenten los juegos cruzados. Es por acá, Lucas, vení. Por acá, por acá, por acá. Barcloth, ¿vas bien? Sí, vas bien. Sí, súper bien. Mote, mote. Uh, estoy quemando, por el mismo lado. Está bien, te estás encerrándolo, Barcloth. Ahí hay un lado suyo. Ahí vamos al segundo. Uy, jú, 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 jú. Pérreo de atarda... Les voy a quitar el segundo. No hay que ir sin bala. ¿Qué hacemos, en eso? Ok, hay que... avanzar... Cuidado, voy para acá. ¿A dónde putas tenemos que ir? Va, lo miré y no entendí A la izquierda No, no estoy seguro No estoy seguro y más probable que no Lucas, atrás, date vuelta Lucas Bien, lo tengo, lo tengo No sé, hay una puerta, da lo mismo Acá, entra, Lucas Toma, acá, acá Bueno, cualquiera de los dos, da lo mismo Ya ves, ya ves Ya, llevo las llaves ¿Por qué? ¿Eh? ¿Llaves para qué? Para abrir la puerta ¿Qué me queda? Me quedan Tres de No quiero tirar esto Espera, vamos a hacer así Oye, le llevo la agarraba, ¿sabes? Yo tengo, yo tengo Sí Mira qué penita, mira qué penita dejar eso ¿Y qué no lo voy a llevar? Porque ya no me sirve para nada No tenía nada Así que le saqué El El Piringutín que tenía Estarían todo del país Y lo han tirado en el aeropuerto Ok, te he visto que no le voy a exponer esto Imagínate, creo que eso iría ahí ¡Ay, la concha, mi hermana! Ah, tengo explosiva, parece La gente llegó como en el 3, cuando yo ¿Y ahora? Tenemos que volver a subir No, hay que devolverse para otro lado Hay que volver a subir Está en la misión ¡Para, para, para! ¡Marco! ¿Qué? Hay que volver a subir Pero si todavía no nos dicen ¡Abre! ¡Uh, el círculo blanco! ¿Cómo te ves con el círculo blanco para abajo? ¿Dónde estamos ahora, por no? No, no, no No, no, man, no, no Estamos yendo No me voy de acá sin ese círculo blanco Te aviso el toque La nieve del círculo blanco para acá Todavía no agarramos círculo verde No ¡Oh, no! Se va por la teletrapa, parece Bueno, las conchas ¡Movete, movete, movete! ¡Me está haciendo un mamón! ¡Movete, que le quiero pegar! Ya, listo ¿Vamos a sacar de uno o no? ¿Está vivo esto? No puede salir de aquí ¡Guacho! ¡Esta se está muerto! ¿Estás listo? Perdón chicos, pensé que estábamos tío Hmm, déjame mirar El pasaje está bloqueado, ¿verdad? Sí ¡Es un maldito clásico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta no es buena noticia! 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 Esto significa que tienes que salir a través del océano En un maldito inferno ¿Viste? Ahora sí, es para arriba Ok Para obtener acceso a la zona océano Necesitas una llave Hay una rueda cerca ¡Muy bien! 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 ¿Quién está ahí corriendo? ¡Uh! ¡Vete, Lucas! ¡Vení, vení, vení! ¿Te estás encerrando solo? ¿Todavía no? No vayas a subir por las escaleras Que... Está... Está lleno negro ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Dónde está Barcloth? ¡Barcloth! ¿Por qué a Daniel le encantan no escucharme? ¡Oh! Si estás muteado, boludo Si no hablas no te escucho ¡Claro! Si están muteados Porque tengo un botón en el PR Para mutearlo Bueno, contestá ¿Dónde pico estás? ¡Estoy buggeado! ¡Te dije! Te voy a tener que ir a matar Te voy a tener que ir a matar Lucas, Lucas, vení Vení, no podemos avanzar ahora ¿Y queriéndome revivir arriba? ¡Ojalá! 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 Bueno, entonces ¿Dejaste algo entretenido? Eh... La... Tengo las llaves Una katana ¿Algo de eso tenía balas? La DIGL La AK No, la AK tenía el cargador La escopeta La escopeta La escopeta Ya... Yo tengo llaves ¡Ojalá! 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 ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Tu puta madre! ¡Vámonos! Y ahora no sé si... Es necesario que me han ganado ¿Dónde estás? ¿Arriba? Sí... Debería Debajo creo que no hay... Sí, ahí se pasa acá abajo ¿Sabes qué? No hay ninguna Ah, estás arriba Estás arriba Estás en la última que abrimos antes de bajar Eso es positivo Te llevo... Te llevo uno de los silenciadores ¡Vamos, Luca! Tenemos que hacerla No te vas a abogar vos ahora ¡Uh! Funcionó, funcionó el Dicoy ¡Luca, corre! ¡Luca, corre! Venís al camino, ¿cierto? ¡Oh, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga! Adentro, 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 arriba... ¡A la verga! No, ni le dispare, da lo mismo Lo que sí, hay que cuidarse de los de arriba ¡Que no caigan! ¡Que no caigan! ¡A la verga, cuírete! ¡Oh, oh! ¡Tengo ganas de lugar! ¡Jajajajaja! ¡Está, está, está, está! ¡Está, está, está! ¡Está, está, está! ¿Listo? ¡Deliciador! ¡¿Quién subió?! ¡No, mentira que eso jugó para ti! ¿Eres? ¿Está todo esto, todo lo que yo estoy haciendo Estoy haciendo lo que estamos haciendo ¿Ya no? Todo esto lo estoy haciendo para Elizabeth Mi pequeña Elizabeth Ella no merece ser un monstruo como todos todos Ella fue mi madre ¿Me entiendes? No me gore Ella no estaba tan fuerte como yo Oh mira, puedo llevar esto al cajito. Ok, estoy más contento. ¿Dónde va esto? Puta madre. ¿Dónde se pone esto? Tiene un láser. ¿Cómo quiere? Tiene un láser. ¿Tiene láser? ¿Dónde está el láser? A la punta. ¡Uy mira! Yo no lo veo. Bueno, ahí está. Tiene el láser. No veo el láser allá, pero no veo el... Mira, te manda salud. ¿Abrí? Gracias. Vamos arriba. Ok. Estás casi ahí. ¡Joder! Solo un pequeño esfuerzo. ¡Vale! No vayas a bubear nada. Te conozco, desgracia. No vayas. Mantenete. Toma, mira. Silenciador. Ah, para que no te quiero escuchar, no te quiero escuchar Vamos a ir por abajo, te puedo hacer más de 6 de abajo Tenemos que pasar a la... no, abajo, no No por abajo, sino por la parte de abajo del mapa Por el sur, ustedes están yendo para el norte Y dale que esperabas, íbamos todos juntos, así como un equipo Bueno Tenemos que pasar a ese circuito blanco, que debe ser una cosa terrible loca Ese circuito blanco ya lo agarramos, boludo Pero agarramos a la... es donde estaba el silenciador ¿Qué será? Pero apareció nuevo, ¿no? ¿O es el mismo y nunca desapareció? Es el mismo y nunca desapareció Entonces nos vamos a pasar, ni siquiera para estar seguro Y acá sería por... cualquiera Y acá sería por... cualquiera A la puta madre Nooo... Ok, salí de acá, salí de acá Que cortas la onda Que cortas la onda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Puta, estaba por agarrar esa Claro ¿Qué tenías, Usi? ¿No tienes ni uno? ¿Querías guardar tu Usi? ¿Qué tengo? Pará, ¿cuántas tengo? Tengo dos cargadores O preferís que te pase la exclusión Tengo dos cargadores ¿Cuántos cargadores tenés vos? ¿Qué cargadores? ¡Qué cargadores! ¡Ay, qué saco! ¿Cuántos cargadores tenés vos? ¿Para qué voy a preguntar? Agarrala, pues, buen Pero si no tienes bala Ah, entonces no No la agarrís, pues, buen ¿Para qué voy a preguntar? No sé si es por acá Sí, sí, más bien No es necesario matarlo Ah, a este tipo Sí, hijo, saca a la izquierda Ah, la verdad ¡Hala, velga! ¡Haz, chaval, mira! Uh, flash, es alfa ¿Qué? ¿Cómo se nota la diferencia? ¡Safe House! Make my day, M16 ¿Alguien tiene M16? ¿Qué te la estás subiendo? Ah, ¿y ahora? ¿En realidad por acá? Por acá sirve No sé cuántas balas tiene esta cosa, es una locura la cantidad de balas que tiene esta cosa ¿Están todos abiertos? Sí Un poquito Ok, izquierda, me gustó más No sé si me gustó más la izquierda ahora Derecha, derecha Vamos a pasar para safe primero ¿Qué? ¿Vamos a pasar por ese safe? Sí ¿No es esta? No, esa es una puertita, ¿qué viste? Ahí es donde empezamos A ver, fíjate No, esa ya la abrimos Igual tenemos que ir hasta donde empezamos ¿La abriste? Sí, te abierto, vení Más UCI, vení, dos cada uno ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿O qué mierda? ¿Estás abriendo a ustedes? Puta aquí, pareo, ¿para qué? Mira si hay que ir por arriba ahora, a la izquierda Pero repito, ¿vamos a pasar derecho o vamos a ir al círculo blanco? Él dice que el círculo blanco te lo agarramos ¿Le creemos? Si ya la estamos por terminar Igual pasemos, boludo, no nos cuesta nada Son dos pasos Seis son dos pasos, joder Pero bueno Con el hecho de ser Lo que pasa es que... Lo que pasa es que hacerla de nuevo Solo por una cosita que se nos perdió Es medio matate No, ahora se aporta que eso es el final ¿Ustedes ya habían terminado esta? Sí Sí ¿Por ahí es más fácil o es más corto por otro lado? Más corto por otro lado Que salgo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No es que tampoco Ya, cagó, ya la tenemos. Vámonos. Vamos a perder por esta estúpida. ¡Hala, gordo! ¡Grocho! ¡Ah! ¡Estás matándome, boludo! Dejá de dispararme a mí, ¿querés? Yo no fui, Daniel. Bueno, aquí estamos. Esa es la puerta de la Cielo. La banda de todas las esperanzas. Él que entra aquí. La banda de todas las esperanzas. Los que están aquí.